La Cámara de Peinadores del Chaco viene luchando hace muchos años por terminar su casa propia, que es lo que hoy se está inaugurando con los detalles que finalmente se concluyeron, como el piso, lo sanitario, la instalación eléctrica, todo nuevo. Es un esfuerzo ya de casi 10 años que vienen trabajando ellos para poder completar y cómo lo hicieron con el programa Esfuerzo Compartido. Y eso es lo que más nos reconforta. Cuando comenzamos con el programa Hábitat ya hace bastante tiempo, empezamos acompañando a nuestras instituciones como la Cámara de Peinadores del Chaco, que estaba empezando a terminar este edificio. Estamos hablando de 8 años atrás y finalmente después de 8 años de incasable esfuerzo para poder ir comprando bolsita de cemento por bolsita de cemento, cable por cable, lámpara por lámpara, pudieron terminar su edificio. Esto es una demostración real de que vale la pena construir la cultura del esfuerzo, cambiar el paradigma de pedir todas las soluciones mágicas al Estado y sentarnos a esperar. Estas mujeres y hombres que integran la Cámara de Peinadores y Peluqueros del Chaco nos demuestran que con esfuerzo, con compromiso, con sacrificio, con constancia, al cabo del tiempo, casi 10 años le llevó a hacer su local, a hacer su casa propia, poder capacitar acá a los peinadores, realmente llevar adelante una gran tarea para poder lograr que la Cámara de Peinadores tenga este hermoso local. Así que vale la pena el esfuerzo compartido y es algo que nosotros queremos instalar para que podamos revalorizar la cultura del esfuerzo, cambiar y construir un nuevo paradigma que nos permita realmente que a partir del orden, del plan y del desarrollo podamos tener objetivos como sociedad y como pueblo. Logramos la sede propia, es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo. La Cámara de Peinadores tiene la fundación en los libros en el año 64 con la señora Blanca Pucheta y un grupo de personas que acompañaron su comisión. Solo por nuestra cuenta llegamos a una etapa y donde no podíamos más. Entonces con esfuerzos compartidos compramos los materiales y esfuerzos compartidos nos dio la mano de obra. La mano de obra de la electricidad, la puesta de pisos en el salón y la pintura. Un equipo maravilloso de gente súper responsable que nos dio una mano muy grande que representó para nosotros un montón de dinero que pudimos decirlo de alguna manera zafar de conseguirlos que nos hubiera llevado más tiempo. Este es el mejor lugar para capacitarse como peluquero. Damos cursos básicos de peluquería, perfeccionamiento en todas las áreas, preparamos para competencia, vamos a competir. Y es la única Cámara en la provincia del Chaco afiliada a FAPIA, Federación Argentina de Peinadores y Afines. Un lugar y un espacio donde defendemos la profesión y el peluquero.